Nos encontramos en el aula magna, en donde se va a desarrollar el primer encuentro nacional del Consejo Regional de Seguridad Vial. Juntos Salvemos Vidas, del 24 al 26 de noviembre. Estamos con Milagros Ludeña, la encargada de seguridad vial, justamente del Gobierno Regional de Loreto. Milagros, ¿qué es lo que se pretende con este encuentro? Este encuentro nos va a permitir justamente reunir a todos los representantes en cuanto a lo que es el tema de seguridad vial de los consejos regionales. Están viniendo personas de 19 ciudades, 19 regiones, justamente para hacer diferentes puntos a tratar en cuanto a lo que es salvaguardar una vida. Las normativas que nos pueden permitir para que justamente esta actividad, los temas que tratemos, firme un acta y eso se eleve al Gobierno Central. Nosotros, a nivel de gobiernos regionales, no contamos con presupuesto en cuanto a lo que es seguridad vial. Cada institución es libre e independiente de ver cuánto presupuesto le asigna justamente al tema y ellos son los que permiten que el tema de seguridad vial siga a flote en cuanto a lo que son sus gobiernos regionales. Entonces, este tipo de actividad nos va a permitir dos puntos principales. Uno, que es el tema de lo que es el presupuesto participativo, el PPR 138, que es justamente el presupuesto que el Estado destina a los gobiernos regionales y provinciales. Y lo que es el tema de la reincorporación en la currícula estudiantil nacional del tema de seguridad vial. Son dos puntos importantes que se va a tratar en el evento. Lo que nosotros, como lo vuelvo a repetir, es un evento en el cual reúne a representantes de los consejos. Pero, sin embargo, nosotros, como gobierno regional, en este caso como gerencia regional de transporte y comunicación, hemos visto a conveniente abrirlo al público y que el público también se capacite y tenga conocimiento de las normativas o de las políticas públicas que en este caso se esté empleando. Ahora, lo que indicas es, se nota tanto que, por ejemplo, que no tienen presupuesto y obviamente porque no le dan el valor al tema de la seguridad vial, de la educación vial. Y eso se nota en el caos en el que es nuestro tránsito en la ciudad, ¿no? Así es. Años atrás se veía de que seguridad, mejor dicho educación vial, estaba incluido dentro de lo que es cívica, ¿no? El curso de cívica en el colegio, así es. Sin embargo, ha sido desplazado hacia lo que viniera a ser otros temas que ya los están tomando como importantes. Entonces, nosotros con eso queremos justamente educar desde niños, desde lo que es la infancia, en cuanto a lo que es seguridad o educación vial, ¿no? Que en este caso nos va a permitir tener o criar y ir avanzando en cuanto a lo que son conductores responsables de vía. Ahora, a los niños educar, a los adultos multar y a la policía también, que no sé si usted habrá notado, pero la policía a veces tiene la impresión de que no conoce tampoco el reglamento, porque deja pasar faltas al reglamento que nos dice, oye, pero si está la policía, ¿por qué no sanciona? En este caso también hemos hecho invitación a la policía, se ha acusado invitación a los colegios de profesionales de nuestra región. Me vuelvo a repetir, el tema es justamente capacitar a nuestra población, que bueno, que después de dos años, justamente por un tema de pandemia, no hemos podido reunirnos a Navelle de los Correcevis, y este año pues Loreto ha sido elegido, ¿no? En este caso como sede, nosotros contentos de recibir a personas que vienen de Puno, que vienen de Cerro de Pasco, que vienen de otras ciudades totalmente alejadas de nuestra ciudad, y que sin embargo están acá con nosotros, ¿no? Lo que más o menos se dice es que van a hacer una especie de diagnóstico situacional de cómo se encuentran. Bueno, no necesitamos hacer mucho estudio para saber que estamos en un COS, por ejemplo, yo veo personas que trabajan en la gerencia de tránsito de las municipalidades, y que por lo menos, a ver, no sé si sería importante o no, pero por ejemplo no usan el casco de seguridad cuando manejan sus vehículos, entonces sería como que en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? Sí, justamente ese tema se ha visto como quien se lo puso en stock, en cuanto a lo que era anteriormente lo que son los operativos, ¿por qué? Porque según el análisis, el diagnóstico que hizo la policía, es de que en su mayor porcentaje de actos delictivos, en cuanto a lo que son robos, eran justamente de personas que estaban con caso completamente. Entonces, se han visto los mecanismos para el cual se está volviendo al tema de los operativos y están infraccionando justamente con el tema de los cascos, ¿no? Entonces, acá ha habido como que un tema social y un tema de prevención. O sea, entre ambos se ha visto lo básico y lo más rápido ver el tema social, que ha sido el caso del tema delictivo, estos dos. Pero, sin embargo, hemos tenido porcentajes de sumamente siniestros viales porque no usaban casco, ¿no? Y que se hubieran prevenido esa vida usándolo. Entonces, está volviendo a retomar el tema, justamente en este caso los especialistas, los encargados de la materia están volviéndolo a recalcar. Hay que darle más importancia al tema de educación vial. Ustedes ya, digamos, están como gestión de salida, pero ojalá y estos planteamientos se tomen en cuenta y que podamos ser una ciudad modelo de repente en cuanto a la educación vial. Así es. El tema no es que porque estamos saliendo queremos hacer algo. No. El punto acá es de que dejar sentado las bases para que la otra gestión lo tome como tal y se impulse para el tema del presupuesto y si acaso nuestras autoridades puedan invertir mejor en lo que es el tema de seguridad vial. En las instituciones públicas, por ejemplo, se debería, se debería, por ejemplo, obligar, el casco en sí ya es obligatorio, pero se deberían las instituciones, por ejemplo, como que, dar el ejemplo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, maestros, a veces hay policías en retiro, y los maestros, por ejemplo, son tomados como ejemplo por los niños y deberíamos también reforzar, digamos, esa conexión, ¿no? Eso se va a dar, recordemos que no es un proceso que es de hoy para mañana, ¿no? Es un trabajo en conjunto, es un trabajo como un proceso que se está dando de a pocos, entonces vamos a ir justamente implementando, impulsando y dando a conocer más acerca de este tema. Entonces, ¿van a finalizar con un documento? Exactamente, justamente, de todos los puntos a tratar y todos esos van a ir dirigidos al presidente de la República, ¿no? Que con eso se piensa sacar justamente los beneficios en cuanto a ello. Muchas gracias. Muchas gracias también. Regálame una fotito.